Como no queriendo le sacaron sus trapitos al sol a Paul Stanley durante el programa Cuéntamelo Ya, luego de que al polémico conductor se le ocurrirá criticar a Israel Jaitovich. Estaban en la sección Los Tubazos, con Roxana Castellanos hablando del estreno del programa de Jaitovich y Paul dijo, guión, ¿estrenó? Si desde que hacía el baño, creo que en el 83, se avienta el mismo formato, nada más le cambia de nombre. Por favor, un programa así hasta yo y Roxana no tardó en contestarle, ¿así hasta tú? Pues no, porque recuerdo muy bien tu programita ese de buenas vibras, te tronaron comejote, ni el mes duraste, ¿no? Bueno, ese ya no es tema, ¿no? De eso ya nadie se acuerda lo de ahora es. Obispo acosa y agrede a Ariana Grande incluso le recordaron en el programa hasta una salida de la televisora por su culpa. No, ¿nadie se acuerda? ¿Seguro, no? Pregúntale al coque muñiz que por tu culpa lo sacaron del área, hasta se fue de la televisora ya, ¿ya viste? Los famosos de Hollywood posan con sus dobles no sabemos si a Paul le encantó estar en esa sección esta vez, pero de que le costó el comentario, le costó. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Gracias por ver el video!